Tenía muy claro que el grupo político que estaba llamado a liderar, a presidir esta comisión era el Grupo de Ciudadanos, precisamente para garantizar hacer una muy buena comisión de investigación al margen de disputas políticas, porque precisamente lo que tenemos que hacer es darle una señal inequívoca a la ciudadanía que las comisiones de investigación no están para tirarnos los trastos a la cabeza, unos políticos y otros, y echarnos la culpa del pasado, del presente y del futuro. La comisión de investigación, que por cierto, emana de una moción resolutiva en el Pleno, con seis puntos muy concretos, donde precisamente se aprobó cuál va a ser el objetivo de esa comisión, por su talante, por la trayectoria, he tenido muy claro desde el primer momento que tenía que ser el Grupo de Ciudadanos y, concretamente, el señor Padín. También le he comunicado a los miembros ya designados de cada partido político y al nuevo presidente de la comisión mi compromiso con Asepucar para que pueda entrar a las reuniones y se le pueda dar toda la información al respecto. Ahora bien, espero y deseo, y tengo la garantía y la confianza en el señor Padín en particular y en todos los representantes en general de esta comisión de investigación, que sirva para dar respuesta a aquello para lo que se creó, que es esclarecer esos puntos donde parecen que siguen habiendo dudas y que se pueda compartir con la ciudadanía. Y alegrense, grupos políticos y ciudadanos de Cartagena, que va a bajar el recibo del agua en 8,29 euros. Y también una cuestión importante, cuando tengamos que sentarnos a liquidar con la empresa, ¿a quién le pedimos explicaciones? ¿Todo este tiempo que nos hemos sentado a liquidar con la empresa? ¿Quién ha sido el responsable de que la empresa siga generando beneficios? Porque todavía no hemos liquidado. Dicho de otro modo, ¿Hidrogea entonces, en este tiempo que no se ha liquidado con ello, ¿Ha tenido más dinero? ¿Hay alguien que no se ha sentado y por tanto no ha cumplido y ha hecho precisamente lo contrario de lo que quería decir? Basta ya y seamos claros.